7, Alfredo y Divaza El día de hoy en la casa de los famosos, los famosos se enfrentarán a la prueba de amarrados por 48 horas Ellos sacaron unos cassettes con colores y géneros para hacer las duplas Y bueno, algunos están contentos y otros no tantos Bueno, al menos esta vez fue dupla y no subieron a alguien más a la suite como se esperaba Las parejas quedaron así, Romé y Maripilli, Robby y Aleska, Ariana y Lupillo, Bronca, Clovis, Alana, Cristina, Melaza, Guti y Alfredo y Divaza Literal, Alfredo y Divaza como puedes ver Mencionan que bueno, estará bastante bien el conocer cómo quedarán y si soportarán 48 horas Aún también se anunciaron los nuevos participantes que estarán por llegar a la casa Y además de esto, pues es la reacción de todos al enterarse de esto La que sí va a ser más perjudicada es Alana, ya que estará con Lalo Y bueno, veremos cuántas polémicas sacan de esto Porque son 48 horas y es el presupuesto Veremos si no aplican lo de Nurka, el decir no, no lo hacemos O de igual forma el del tino infierno de no hacer la prueba Así que recuerda suscribirse al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video